¿Qué tal? ¿Qué tal amigos aficionados al fútbol americano estudiantil en México? Estamos a punto de iniciar la temporada 2010 de Intermedia 1-9. Hola gente, señoras y señores, aficionados al fútbol americano, vean nada más cómo está la fila hasta allá. ¿Cómo está la línea? ¿Cómo está la línea? Este tamaño Tigres y este tamaño Pumas, la defensiva. Aficionados al fútbol americano, arranca la temporada 2010 de la categoría Intermedia con un juegazo. Pumas recibiendo al equipo peligrosísimo de los auténticos Tigres. Bota la pelota. Pumas, empieza los primeros contactos, vean espectacular, así va a ser el encuentro. Bienvenidos a un Roberto Tapatío Ménditos. Pero vinieron desde la ciudad de Monterrey los aficionados de Tigres. Pumas, abajo en el marcador que cumplió un cuarto por ciento. La oportunidad, vámonos por el área izquierda. Debe escapar, el equipo de los Pumas. A la yarda, uno el equipo de los Pumas. Ahí está la primera oportunidad y gol, yarda, uno, anotación. ¡Gol! 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 ¡ Dando la voltereta, los Pumas al encuentro. 29 segundos, yarda 1 después de una intercepción espectacular del número 2. La resbalada por el lado izquierdo. ¡Dosca! Pumas recuperando, dando la voltereta y ya se estuvo en marcador. 27 puntos a 14. ¡Ven a la patada! ¡Maldota, eh! ¡Ven a la patada! ¡Ven a la patada! Ahí está el número 2, que también es el pata. ¡Ven a la patada! ¡Ven a la patada! ¡Qué termo fuerte! ¡Gracias!